Mambo Goño La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole En los coros de mujeres nunca falta un maricón Y que honguito nos maneje que es un carrito chocón No tengo fuerza yo La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole En los coros de trajetero nunca falta ese lambón Y el que te quema la hooka nunca pone pa'l carbón Orom, bom, 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 bom ¿Qué está pasando aquí, Big Lone? La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole La Wii de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrole Este es Crazy Design y ya tu sabes que lo que es Víctor Góra Se pegó esta vaina, champola, oye Tonti, Jofito, Capichuleta Ay, se munca, dale un tiro, mátalo J-Elita, Ega Cartier, que maldita vaina Oye, Gucu, José Quiel, ya no, ya que mala junca Visiones Music, Teddy, pon la vaina Oye, Chuchi, Ibi One, oye, Jose, Bandita, Junito Dime Cris, el campesino Ay, Dios mío, pero ustedes, ay, Dios mío Ay